En más noticias, habitantes de la Comunidad Santa Marta del Departamento de Cabañas denunciaron presuntas irregularidades en el proceso judicial contra dos jóvenes del lugar. Manuel de Jesús López Bonilla y José Antonio Bonilla Laines son acusados de resistencia al arresto, tenencia y portación de arma de fuego. El juzgado de par de Victoria dio instrucción con medidas sustitutivas por el arma. En el caso de Manuel fue sobreseído. Sin embargo, cuando salían del juzgado, una patrulla con policías encubiertos del rostro llegaron y los capturaron nuevamente. Pero que lo hagan como se debe, como la ley lo permite. Se han tenido varias irregularidades en las cuales nosotros como familia ya llevamos para cinco meses sin saber dónde están. Rectararon que desde hace varios meses no se les permite ver a los detenidos y que repentinamente se les cambió de abogado defensor.